Y surge polémica por la ejecución de 155 millones de quetzales en programas para resarcir a las víctimas del conflicto armado interno. Las quejas de las familias afectadas provocaron que hoy las autoridades del programa y ex funcionarios de gobierno intercambiaran señalamientos. Un convenio inconcluso, más de 900 casas sin construir y cuatro organizaciones no gubernamentales denunciadas. Ese es el saldo de un programa de resarcimiento a víctimas que no ha podido avanzar. En parte según las autoridades, por procesos legales que dejó la administración anterior. Vemos que esos 155 millones todavía tienen algunas cuestiones que no se han terminado. Por ejemplo, aproximadamente 900 viviendas que unas quedaron a medias y otras no se construyeron. Habiendo personas que necesitan de esa vivienda y que son familias que perdieron su vivienda durante el enfrentamiento armado interno. Por razones de ejecución, la entidad ejecutora que es Fonapaz, juntamente con los que son las organizaciones no gubernamentales y las compañías constructoras resuelvan ese problema en el cual no han podido cumplir. El diputado Orlando Blanco y ex funcionario de la administración de Álvaro Colón, reconoció que la Contraloría General de Cuentas realizó una auditoría a los programas de resarcimiento y que deben deducirse responsabilidades. Los responsables es la unidad ejecutora y la unidad ejecutora es el Fondo Nacional para la Paz. ¿Y ustedes ya no tienen información de este fondo? Sí, nosotros tenemos información que han habido hallazgos de incumplimiento, de responsabilidades por parte de una ONG fundamentalmente y a esta pues se le van a tener que aplicar las sanciones o las denuncias correspondientes. Blanco, sin embargo, señaló de esta tardanza al director de Fonapaz, quien una vez más se ausentó de la fiscalización de la Comisión de Transparencia. Por una Guatemala de Paz, Ben Keichin y Juan Carlos Pérez.